¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También están chulas, así que vamos a probarlo De nuevo, es un vídeo patrocinado, tienes toda la información En la descripción, en la descripción del juego Y el enlace, agradecería Enormemente que hagáis clic en el enlace Y lo añadáis a vuestra lista deseados, únicamente con eso A mí particularmente me ayudáis muchísimo Y a ellos también, ¿vale? Porque les mejora Posicionamiento en Steam Así que nada, si le dais clic y lo añadís a vuestra lista deseados Un besito Y... vamos a probarlo New game, ¿vale? Tema lore, conversaciones y tal Lo iré saltando un poquito por encima Leeré lo básico, porque si hay mucho lore Y si hay mucho diálogo, estando todo en inglés Entre que soy malísimo en inglés Lo tengo además que traducir, pues nos tiraremos aquí Un año ¿Qué es esto? Wall of Wisdom El muro de la sabiduría Reflejo del pasado Aprende de él Gasta puntos de... ¿Cómo? Gasta ecos para desbloquear mejoras Añadez un slot adicional de habilidad Requiere un punto de Wisdom Supongo que no tengo ninguno, ¿no? ¿Dónde tengo mis Wisdom? O sea, ¿dónde puedo verlos? Parece que no tengo ninguno, ¿no? Vale, esto debe ser algún tipo de progresión fuera de partida Estandarte La dificultad Voy a poner aventurero, supongo Que supongo que es como la dificultad estándar Contar una historia Juega a través de uno de los historias de no sé quién Vale Campaña o aventura Completa la campaña para desbloquear el modo aventura Capítulo 1 Una tierra extraña La historia de un grupo de extraños que llegan a una isla extraña ¿No? Vale, y todo se complica A ver, hay que elegir tres personajes Ah, ¿los personajes suben de nivel o algo? Tienen diferentes atributos también todos Ah, no, mentira La única diferencia de atributos ¿Vale? Que estoy aquí con la... Que no me veis, ¿vale? O sea, que no lo veis porque tengo la cámara encima Eh... Es la velocidad O sea, detrás de mí está Fuerza, defensa, no sé qué A ver si puedo quitar la cámara Así que puedo... ¡Ay! Que se va la pantalla Bueno Mirad Fuerza, defensa, velocidad Movimiento Golpe crítico Daño crítico Y 2Y ¿Todos tienen lo mismo? Salvo la movilidad Supongo que tengo que desviar a esos tres Lo único que quiero ver es Sus habilidades Bottle Terror Le das a una... Una poción líquida No sé qué Que inflige terror Y asesita 13 daños E inflige tormento Vale, supongo que esto ya lo veremos A lo largo de la partida Reacción ¿Qué es esto? Segura a sí mismo de 2 a 3 Y le da 30% de doy hasta el final del turno Runas Tus pociones tienen un 10% de probabilidad de stun Hmm Pickpocket ¿Este es como ladrón? ¿Esto es un ladrón, no? Roba algo de oro, sí Eviscerar Esto es de los pícaros Preparación Rouge Eso es como... Sí, se puede contar Este es... Este es... Eh... Ranged, ¿no? I'm in shot Apuntar y disparar Primeros auxilios Eh... Grito comandante Como sea Commanding shoot Empujar Vale Supongo que son los tres personajes que tengo Hay otros más Se irán desbloqueando Supongo Voy a poner mi cámara, ¿vale? Y... Start Supongo que habrá algún tipo de tutorial Nos irán explicando y demás O sea, que una tormenta Les rompió el barco Y él cayó Que él cayó a las aguas frías Y pensó que era el final Pero era el principio de una enorme aventura Mareado, no sé qué Llegué a una jungla Perdón Tengo que buscar a mis aliados Señor, eh... Greycoat Es como abrigo gris O algo así ¿Alguien? Encuentra tus aliados Movimiento Vale Las casillas blancas Indican el movimiento del personaje Y... Vale Esto La cantidad de movimiento que tiene Son las tres patitas, ¿no? Vale Puedo moverme en cualquier parte del mapa WSD para mover el este Muy bien Gracias Aquí hay un personaje Supongo que hay que liberarlo Esto es un... Esto es un colega Mis habilidades Vale Estos son las... Estos son los puntos de... De habilidades que tengo, ¿no? Por ejemplo Esto cuesta tres Consumiría todo Ya no podría ser nada más Creo Tengo cuatro movimientos ¿Por qué no puedo ir para allá? Las habilidades solo pueden ser utilizadas Si el personaje tiene suficiente poder disponible Ok ¿Tengo que romper esto? Ah 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 Vale Le he sacado ya de ahí ¡Ja! Y ahora que termino el turno Porque no tengo nada que hacer, ¿no? Empujar Disparar No puedo disparar Esto es un medikit Se cura a sí mismo y remueve de buffos ¿Y esto? Inspira aliados cercanos Incrementando su ataque y su movimiento A ver ¿Por qué no puedo utilizar esto? Ahora ¿Durante cuántos turnos hace eso? Termina el turno Vale ¿Tú qué ataques tienes? Tú empujar Se mueve instantáneamente Es una casilla Ajá ¿Y esto? Un atacamelee Y esto incrementa tu ataque Tu velocidad Y te da uno de poder El siguiente turno Esto no es malo O sea Esto convendría ser así Por ejemplo Y castear esto, ¿no? Preparación Para el siguiente turno ¿Dónde está el turno? Los objetos con una ruedita Pueden interactuar con nuestros personales Como hicimos para liberarle Escondido Doge Me va a pegar Las animaciones son un poquito mejorables ¿No? No quiero decir nada malo, tío Porque me están pagando Pero las animaciones Podrían ser un poquito mejorables Lanzas ¿Puedo tirar esto así al tipo? Cada ataque hace Cuatro tipos de daños Mágico, físico, mental O empuje Los anímicos tienen diferentes resistencias Que influyen en el efecto del ataque ¿He fallado? El medidor de parlamento Creo que es parlamento, ¿no? Se llena cuando gastas poder Puedo utilizar la habilidad de parley En el enemigo Supongo que es como el... Ah, mira, le he dado Supongo que es como la ulti, ¿no? O algo así Dice, algunos enemigos tienen reacciones Que se usan automáticamente Después de ser dañados Así que ten cuidado Rain blow Ah, golpea lo que tiene alrededor ¿Y si le tira otra? Toma Ahí está roto este tío, ¿no? Vale, puedo ponerme aquí No puedo Vale, si me pongo aquí Te meto una hostia Vale, los diálogos Ah, mira, hagamos una experiencia Pues te estoy grabando Tengo audio Sí, no, todo correcto Gente, perdón, si me veis un poco así como de caído y tal Pero llevo unos días con un dolor de estómago bestial No sé, si me veis mucho que me toco así y tal Es porque, de verdad, tengo unos dolores aquí Bastante preocupantes El médico está de vacaciones Y tengo cita para la semana que viene Pero bueno No pasa nada Cada región tiene diferentes encuentros Batallas Vale, esta es la zona en la que tengo que elegir Qué hacer, ¿no? Rescata a los captivos Del refugio Vale No puedo ver el mapa No puedo desplazarme por él No me deja desplazarme por él View Parley Guards O sea, cada personaje tiene diferentes Parley Algunos los comparten El Cruising Insult ese Lo comparte con él, creo Ah, no, Cruising Intu Vale Close Ahora sí puedo desplazarme Vale Evento de personaje Ah, tenemos una progresión Así, los Leys de Spire Tenemos experiencia Que no sé para qué sirve Los artefactos son objetos Que pueden ser utilizados En la forja arcana Para craftear runas y gemas El dinero para comprar mejoras Vale, en los campamentos Y la sabiduría Se usa para desbloquear mejoras permanentes En el muro de la sabiduría Donde antes Al empezar la partida Vale Vale, era un diálogo Sin más, ¿no? Hemos ganado algo de experiencia Derrota a Baldur y sus aliados Recompensa Inestable 2 30% de infligir Explosión en el objetivo A ver ¿Puedo ver aldeanos? Puedo liberar gente ¿Qué podría ser Spiritsong Refuge Tendré una hostia, eh? Bomblades ¿Reacción? Big Pocket Porque son todos furros, tío Vial de camuflaje Ah, se cura un poco Bien Vale, a ver qué tenemos Vale, azotas tu cola Para empujar a los enemigos ¿Puedo tirarte esto? Tormento Disengage Se teleporta lejos Da igual que te teleportes O sea, yo esto lo lanzo a distancia Toma otro Vale, contigo terminado Tú tienes un disparo Y puedo disparar desde aquí, creo Las animaciones son muy mejorables, tío Siento Me apena mucho decirlo Pero las animaciones son muy mejorables Eh... Vamos para allá Tenéis al turno Vale, este tío habría que matarle De alguna manera Podemos empujarle Para sacarle de la hierba Nos colocamos nosotros Así que ganamos Doge ¿Dónde veo mis buffos? Vale, ¿dónde veo El... Lo del... El dodge ¿Me entendéis? Quiero ver qué hace el dodge ¿Qué es esto? Ah No lo veo, eh Debería haber... Debería haber un... O sea, un sitio donde diga Dodge Y qué te da el dodge, ¿sabes? Evidentemente Es esquivar Más probabilidad de esquivar Pero me gustaría leerlo, ¿sabes? ¿Me entendéis, no? Eh... Ataque melee Es débil A eso Ok, ya está Vale Este es el boss Hostias Tiembla al suelo Cuando avanza ¿Dónde vas? Rebutal Tormento 2 Que quiero saber Qué hace lo de Tormento 2 Ah, mira Creo que ya vi cómo es Segundo Hostia Vaya critiquín ¿El Tormento le hace daño? Lanceamiento de lanza Nunca mejor dicho Me quito un movimiento Algo de daño Reacción Vial de camuflaje Se cura un poquito Me mola mucho este, eh Mortiver me parece el mejor Vale, en el tap Ahí está Esto es lo que yo quería ver Mira, las reacciones Tiene movimiento aumentado Tú tienes Tormento 2 Aquí Es lo que yo quería ver ¿Vale? Con el tap Hace un daño mental Muy bajo Cada turno Y reduce su defensa Un 25% El daño es incrementado Por cada stack ¿Tú qué tienes? Velocidad reducida Movimiento reducido Vale Mortimer Pues Creo que lo hecho será Que te cargues a esta Y le pegas al de al lado De puta madre Reacción Disengage Espira Ahí te puedo seguir tirando el frasco No llego, ¿no? Bueno, pero Puedo hacer así Y te tiro el frasco, ¿no? Matala, por favor De puta madre Hay algo ahí Hay como un tesoro Vale ¿Y cómo hacemos, tío? O sea ¿Liberamos primero a la peña O luchamos? A ver Puedo meter un tiro Menos 6 Strong Me puedo curar Puedo empujarle Y puedo ir a abrir esto ¿No? Gracias por liberarme Quiero ayudar, ¿no? Ah, es un coleguita Nos va a ayudar en el combate Vale De puta madre Entonces Tú cárgate a este Y... Hostia, me toca Lejar de este pavo, ¿eh? ¿Esto qué es, por cierto? Un parli Mira Dice Reduce enormemente Sus atributos Inseguro Reduce el crítico Incrementa el crítico Reduce el movimiento en 1 Y la velocidad en 10 Voy a reducir todos sus atributos Entusiasta ¿Qué ha pasado? Ataque a menos 3 Defensa a menos 3 Es como un... Hostia, lo he reventado, ¿eh? Le he dejado hecho mierda Vale, pues me voy para aquí Porque no quiero... Ah, me gustaría tirar tele por aquí, loco Pero aquí me puede pillar, ¿no? Voy para aquí ¡Míralo! Frighted Slabs Es un bofetón, ¿no? El rugido ¿What? ¿Ha bufado a mis... A mis personajes? ¡Uh! Challenge O sea Es un grito desafiante Como que pulea a tus... A tus personajes Vale, tíralo un tarro de estos He stuneado Tira otro tarro Claro, el tarro pega lo que está al lado, ¿no? Y... Vamos a ver qué es esto Ah... Un artefacto Ok, nice Viene ese turno Vale, el conejo malo No puedo ir allí, ¿no? Está bloqueándome el camino La madre que te parió Dispárale Vale, pues puedo empujar a este Quita el medio, coño Y vamos a librar a otro Por fin libre Y... Voy a bufar aquí Bufo a mis coleguitas, ¿no? Bufo a mis coleguitas ¡Ey! Tengo el parlamento Vale, ¿qué tenemos? Roba una pequeña cantidad de oro Y hace daño mental Pero lo de inseguro No sé muy bien qué es Es como que si sale mal La tirada, ¿no? O la... Reduce el crítico Incrementa el crítico Reduce... ¿Cómo? Hace daño mental Masivo Como que le insulta, ¿no? Y se afecta Como que le insulta Algo así Y el otro... Como que si le afecta El insulto Se raya Es extraño, tío Vale, salta por los pinches Porque imagino que si los toco Me mato Tengo que tener cuidado Ahí, ahí Bloquear el camino ¿Qué haces? Toma, vaya paliza, ¿no? Ahí, bloquear el camino Perfecto Y podemos liberar a este Estos son pinchos Si paso por ellos Me pincho, ¿no? ¿Qué pasa si me pincho? A ver Hostia, menos 24, ¿eh? ¿Y el sangrado qué hace? A ver Guau ¿Alguno más? No, los he liberado todos, creo Vale, no llega nada de esto ¿Esto qué es? A rehusar la defensa y tal Vale Me tiro un tiro Quita muy poco este tío, ¿eh? Quita poquísimo el Valdur No, Valdur no Este es Greycoat Quita súper poco Tú quédate ahí Tú no hagas nada Pues estás a 27 de vida Y te pueden matar Y no sé qué pasa Si me matan una unidad La verdad Ah, mira Los arbustos dan 33% de doge Ok Puma ¿Cuánto le ha quitado? ¿Tres? No da match Au Vale, escúchame Tírale mierdas Vas a envenenar a los colegas de al lado Pero bueno Es lo que hay Haber estudiado ¿Ha fallado? Speed, critica el Poison Tormento Vale Y tú, pues otro tirito, ¿no? Joder, es súper fuerte este tío ¿Qué pasa? Si me muevo aquí ¿Puedo tirar un raise de estos? Ataque más 5 Movimiento Vale, parlamento Heavy mental Heavy physical Mental es mejor, ¿no? Porque el tío es muy fuerte Creo que le ha afectado, ¿no? Menos 19 Vaya tremenda hostia Y tú Tú crees No puedes hacer nada ¿Por qué buffa? Down Los atrae, ¿no? Vale Oye, es muy fuerte el Valdur Hay que sacarle de ese arbusto Creo que habría que sacarle de ese arbusto ¿Eh? Vaya critiquín Vale, perfecto ¿Otro tirito? En línea recta, ¿no? Los tiros ¿Lo matas? No me he enterado de nada He subido el nivel ¡Ey! 31 de vida 2 de ataque 2 de defensa Y 1 de movimiento ¡Qué guay! Suben de nivel Runa escoger ¿Qué runa tiene ahora? Tus pociones tienen 10% de probabilidad de stun Tus pociones tienen más 1 de AOE Cada vez que gastes una habilidad de poción ganas ataque Tus pociones tienen un 50% de probabilidad de infligir tormento Prefiero esto, ¿no? Qué guapo esto ¿Tú qué tenías? Cada vez que peques un crítico ganas 1 de poder Cuando aplicas un debufo ganas crítico Tú no aplicas debufos Creo Cada vez que mates un enemigo ganas 10 de oro Tus habilidades melee tienen más 1 de AOE Venga, me gusta eso ¿Y tú? Oportunista Cada vez que des un crítico ganas 1 de poder Cada vez que golpeas un enemigo Que esté a 3 cuadros de distancia Te curas a ti mismo por una pequeña cantidad Y tu línea de ataque tiene más 1 de rango Prefiero eso Hemos desbloqueado Listo para la batalla Inestable 2 30% de probabilidad de infligir explosión en el objetivo Anda ¿Esto qué es? 30% de probabilidad de infligir explode on the target Asigna la gema a una de tus habilidades para mejorarla permanentemente Solo puede asignar una gema por habilidad Si la reemplazas será destruida Voy a ponérselo a uno de estos, ¿no? Al vial tóxico 30% de infligir explode Te voy a poner al vial tóxico Qué guapo Puedes mejorar tus habilidades Eso mola bastante, tío Evento ¿Un chaman? ¿Qué es esto? Podemos liberar peña Esto es un boss Shellbark summoner Es un input invocador, loco Tormento 2 Buen dañito Vial tóxico Mete el explode Ah, yo creía que le metiera explode A ver qué es A ver Mira el rango que tiene Toma ¡Vaya hostia la ha dado! Eh... Podemos movernos... Aquí Avanzar aquí Y eviscerar Está casi muerto ya Va a invocar algo, ¿no? Invocar sombra ¿Cuánta vía tiene la sombra? 37 Plegaria oscura ¿Qué hace eso? Ah, aumenta el ataque de las invocaciones Supongo, ¿no? ¿Cuánto me pega? ¡No damage! Y encima le devuelvo el ataque La he borrado ¿Y esto qué coño es? Totem de hueso Runas, un living Inmuna status Vale, mira, el vial aquí Le pego a las dos cosas Y otro vial aquí ¿Qué hace el totem? Trampa de mu... Trampa mortal Ah, coño Me cae una trampa en el suelo Qué cabrón Eh... ¿Puedo meter totetirito? No llego... Ah, está en medio Qué putada No puedo dispararle Está en medio Pero puedo dispararle al totem Inmune Vale, hagamos esto Buffamos a nuestro colega Ataque más 6 Eh, tenemos uno de estos Aquí Vale Eh... Remueve el objetivo del campo de batalla Ah, vale Ok ¿Veis que pone enthusiastic? Eso es dependiendo de la personalidad del enemigo O sea, si el enemigo es inseguro Le hace daño adicional Si es entusiasta El... El objetivo se vuelve tu aliado Y si es fearful Incrementa el crítico No incre... No Reduce el crítico A ver Mmm 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 Claro, lo reduce masivamente Porque hay más es... Vale Ya lo entiendo Hellblast Vale, no lo entendí al principio Pero ya lo entendí Plegaria oscura Otra sombra Ah, no Eh... Yo que sé Muete aquí Y eviséralo Ah, toma por culo ¿Y aquí qué hay? Un libro Tomo raro Permanentemente añade 3 de defensa ¡Qué bueno! Tiene que ser a mi personaje melee A este Espérate A... A ti A ver 14 ¿Dónde está la defensa? Vale, ¿puedo moverme aquí y abrir esto? Por si acaso Igual es como en plan secundario Mola, tío Me está molando, eh El juego Eh... Hostia ¿Cuántos tótems? Bendición de la lluvia ¿Por qué hay tantos tótems? Tormento Trampa mortal Que ya tengo una trampa mortal en los pies Otra más Otra trampa mortal Bueno, ya no voy a poder moverme Cero de speed No entiendo ¿Y cómo me cargo yo todos estos tótems, tío? ¿What? Tormento Vale Vale Eviséralo ¡Pum! Hostia, ha hecho daño atrás Oye, ¿tú piensas hacer algo, bobo? Parece que no Eh... Aquí me puedo cargar ¿Cuánto le quitas? Inmune Esto inspira a los aliados Porque han salido tantos tótems ¿Por qué hemos ganado? No lo sé Porque he roto tres tótems Y quedó uno Tres artefactos Vale Esto es un diálogo, parece Alphia No sé qué Empezar a batalla ¿Cómo que batalla? Es que no sé qué he escogido No sé cuál era el combate Otro tótem Ah, pero esto es colega, eh Esta es colega Somos todos contra él Que vaya igualtazo Bendición de la lluvia Le cura un poco, ¿no? Velocidad crítico Y le cura un poquito Vale, entonces sería Otro combate Perfecto Gente, voy a dejarlo por aquí Sé que me he dejado cositas Me he faltado ver la progresión Tienda y esas cosillas Pero bueno Gente, un Team Tactics Recordad que es un vídeo patrocinado Tenéis el enlace en la descripción Si podéis acceder a él Y añadir el juego a vuestra lista deseados A mí me hacéis un favor enorme Espero que os haya gustado El juego al final Me ha gustado, ¿eh? Creo que voy a darle un poquito más Así que nada Lo dicho Lo tenéis ya disponible en Steam Un beso Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!